que queda sentado que el esposo de la diputada Carolina Morgana está también retrasando la votación tenemos denuncia del agotamiento de Córdoba cierren y déjenlo adentro, ya queremos votar, por favor compañero, por favor, ¿podrán apoyar acá? ya por favor, queremos votar, muchos tenemos que ir a trabajar, no es posible que despeje, por favor, están acercándose mucho sí un favor, me indica, por favor, que todos los representantes de este lado Política se puede